Hola Ferrelovers, muy muy buenas tardes para todos Paso por aquí en este envío realmente muy corto Para contarles realmente la alegría que nos embarca como Ferrelético La Ganga No personal, como representante comercial de la compañía Realmente es muy grato anunciar que ya dentro de pocos días Vamos a tener algo que nos están pidiendo muchos nuestros clientes En diferentes ciudades de Colombia Que es el servicio de pago contra entrega Sí, claro tenemos nuestra tienda online Tenemos diferentes plataformas en Mercado Libre, en Líneo A través de pago en transferencia en nuestras cuentas bancarias Pero también vamos a tener pago contra entrega En una alianza que estamos haciendo con Mipaquete.com Realmente es genial Siempre escuchándote, escuchando a nuestros clientes Escuchando qué quieren, qué desean, qué necesitan Estamos en constante evolución Y por ello ya en esta semana Vamos a lanzar nuestro servicio de pago contra entrega A más de mil municipios en Colombia Con las empresas de transporte Más reconocidas en el sector TCC, Coordinadora, Servientrega Ya eso depende pues de la ciudad Y de la parte logística como tal Pero sí quería informarles esto Quería informarles esta muy buena noticia Para todas aquellas personas que quieren Y les gusta pagar es contra entrega Sí, tenemos muchísimos clientes La gran mayoría de nuestros clientes Nos compran a través de nuestra tienda online Ya nos conocen Saben que como Ferroeléctrico La Ganga Somos una compañía del sector ferretero Con más de 20 años en el mercado En el mercado mayorista Como tal Entonces lo que queremos es generarte confianza Pero si no nos conoces No hay ningún problema Por eso vamos a habilitar el servicio De pago contra entrega Y nada mejor que una de las mejores compañías En este servicio Como lo es MiPaquete.com Entonces aquí les doy esa muy buena nueva Para todos aquellos que aún no nos conocen Y quieren empezar a conocerlos Obviamente van a aplicar unas condiciones Y restricciones especiales también Para este servicio de contra entrega Pero ya lo vamos a tener habilitados Nuestros WhatsApp ya están disponibles Donde puede hacer consultas También en el 310-654-0528 Y en una de las publicaciones que tenemos Aquí en nuestro perfil de Instagram O en nuestra fanpage Pueden mirar los otros contactos Vía WhatsApp Donde puedes hacer tus consultas Aquí los dejo Realmente muchas gracias Muchas gracias por las sugerencias Muchas gracias por las críticas constructivas También que nos hacen Realmente lo que nos hacen es mejorar Nosotros estamos es para ello Para servirles a ustedes Para seguir mejorando Para seguir creciendo Por eso somos una de las redes Y plataformas de venta de ferretería Más importantes y relevantes En el mercado colombiano Muchas gracias Un saludo para todos los que se están conectando En este momento Para ConstruColombia Carlos Mario Peláez Ay Guarán Hamilton Mora Quiñago Biafara Un saludo para todos ellos Y bueno voy a dejar este Este video también aquí Para que lo sigan viendo Otras personas que realmente Yo sé que están Interesadísimas Y muy pendientes De que lanzáramos un servicio De pago contra entrega Constantemente nos escribían En nuestra En nuestros whatsapp Del negocio En nuestros perfiles De instagram En nuestra fanpage Incluso en nuestro canal de youtube Nos hacían muchas consultas Sobre ello Bueno Los escuchamos Y aquí estamos A porte de lanzar El nuevo servicio Contra entrega A nivel nacional A más de mil municipios En Colombia Saludo para todos Muchísimas gracias Gracias por la confianza Y bueno Aquí tienen a Ferroeléctrico La Ganga Una compañía Con el respaldo De las marcas Más conocidas Y reconocidas Del mercado mundial Y nacional Del sector ferretero Entonces recuerda Que puedes entrar A www.ferroeléctricolaganga.com Ahí vas a ver Nuestro portafolio De herramientas de poder Electrodomésticos menores Herramientas manuales Y muchísimas cosas más En Cali Estamos en la carrera octava Número 1924 En el barrio San Nicolás Tenemos servicio A nivel nacional Para los ferreteros Emprendedores Carpinteros Constructores Ingenieros Los que trabajan Con la estructura liviana También Entonces conoce Nuestra tienda online Conoce nuestra página web Contáctanos En nuestros whatsapp Nuestros contactos Vía whatsapp También para tus dudas Consultas Y estamos para servirles Me despido Su amigo Jonathan Bastos Un saludo para todos Feliz resto de tarde Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!